Muchas gracias, señor presidente, vicesecretaria general, excelencias, agradecemos mucho la presentación del secretario general en la que ha expresado el sentido de urgencia en torno a la falta de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, así como la necesidad de un mejor y más predecible financiamiento para el sistema de desarrollo de la ONU. Es realmente alarmante que únicamente 15 por ciento de las metas a las que nos comprometimos en 2015 estén en camino de realización, sobre todo cuando sólo faltan seis años para la fecha en que deben cumplirse. Se argumenta que las múltiples crisis relacionadas entre sí que hemos enfrentado en los últimos cuatro años han sido el principal obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. El trabajo de la ONU en el terreno a través del sistema de desarrollo de la organización es crucial para enfrentar estos desafíos. Por ello, un puñado de donantes no puede continuar con la carga del financiamiento de este importante sistema de la organización. Es necesario tener mayores opciones para mejorar y diversificar el financiamiento. México considera que debemos disponer de más de una opción para mejorar el financiamiento del sistema de desarrollo de la ONU y sus coordinadores residentes. Ello permitiría contar con mayores alternativas para ser valoradas por los principales donantes de las agencias pertinentes de la ONU, así como por los principales contribuyentes al presupuesto ordinario. Solo de esta manera aseguraremos una mejor rendición de cuentas y resultados más efectivos en favor del desarrollo de todos nuestros países. Muchas gracias. 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 Gracias.